Es por eso que me parece la más apropiada para hacer contratos en dificultad Tormento 13. Y si estáis interesados en saber cómo ajustarla y cómo sacar el máximo partido de ella, este es vuestro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Es la mejor build para hacer contratos de todo el juego, la que los hace más deprisa y de forma más cómoda. La parte buena o las características buenas que tiene esta build es que los actuales multiplicadores de esencia profana son simplemente absurdos. Es muy, muy, muy bueno. No es jingo independiente, no es oro dependiente, no es jonquilla nada. Tiene una velocidad de ataque realmente muy buena. Y todo lo que se le puede meter, tanto de oro, de jingo o cualquier cosa, lo que hace es bufarla más y más y más. ¿Contras que tiene esta build? Para que funcione realmente muy, 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 muy bien, debéis de tener buenos ítems y los caldesan ayudan. Pero con ítems mediocres ya se puede portar bastante bien. Es decir, la build va a trabajar entre 13 con ítems bastante básicos, pero si queréis que vuele, tendréis que curraros un poquito a refinar la build. Recordad que en la descripción de este vídeo, al igual que en la web de Gaming for Fun, tenéis el link con la imagen de la build, con los ítems perfectos. Y que ahora en estas nuevas guías estoy incluyendo junto a cada ítem, junto a las características de cada ítem, estoy incluyendo unos numeritos para decir la prioridad de los stats. Es decir, si dentro de esa imagen veis que en este guante, por ejemplo, el 1 está en la probabilidad crítico, el 2 en el daño crítico, el 3 en los tiempos y el 4 en destreza, es el orden en el que debéis buscar los stats. Siempre que no tengáis uno de esos stats, intentad cambiarlo por otro que sobre, que no está en la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sets son los que vamos a utilizar? Vamos a utilizar solo el set de esencia profana. El set de esencia profana nos da en el conjunto 2, tus generadores de recursos generan 2 puntos más de odio y 1 de disciplina. Realmente no vamos a utilizar el generador, lo he puesto aquí porque no tenía nada mejor que ponerle, pero no nos hará falta, ya lo veréis. El conjunto 4 nos da un 60% de reducción de daño y un 60% de aumento de daño, siempre y cuando no tengamos absolutamente nada cuerpo a cuerpo. No hay problema. Y el conjunto 6, tus generadores de recursos disparan o multiplican rencor e impligen un 100% más de daño por cada punto de disciplina. Como sabéis el Demon Hunter tiene dos tipos de recursos, tenemos el odio y tenemos la disciplina. Los dos se pueden incrementar, en este caso la disciplina, que es lo que va a determinar nuestro año, lo podemos incrementar en primer lugar, tenemos una disciplina base. En segundo lugar, tenemos la preparación con la runa rejuvenecimiento de nos aumenta la disciplina en 20. Y después de eso, como stats secundarios, le puedes sacar disciplina al arma, a la mano izquierda, a la aljaba y al peto. ¿De acuerdo? Si tenemos los 3 correctos, tenemos 36 puntitos de disciplina y 20 más que nos da preparación, son 56 puntitos de disciplina. Estamos hablando de un 5600% más de daño, solo por llevar correctamente esa habilidad y esos 3 ítems. Muy, muy, muy relevante tenerlo todo de forma correcta. ¿Cuáles son los ítems que van a potenciar a esta habil? Es una habil de esencia profana multishot. Es decir, llevaremos curvatura de yang, que nos incrementa el daño de multishot, nos hace disparar más rápido y que haga más daño. Aljaba de legado del muerto, que nos va a hacer que tengamos más daño y a partir del 60% de vida a los enemigos va a duplicar el daño. Y por último, llevaremos, bufando concretamente a esta habil, el amanecer, que nos va a quitar el cooldown del rencor, para poder tenerlo echado todo, todo, todo el tiempo. Súper, súper cómodo. Bien, ahora que ya entendéis cuál es la habil, cuáles son los ítems core o los ítems básicos que vamos a llevar, vamos a ver qué cualidades debe tener cada uno de estos ítems. En primer lugar, empezamos por las botas, se trata de una habil de un personaje de destreza. Los personajes de destreza, para que no lo sepáis, la destreza lo que aporta es armadura. Es decir, que si yo tengo 23.000 de destreza, tengo 23.000 de armadura base, más lo que me aporten mis distintos ítems. Así que de lo que yo carezco es de resistencia a los elementos. Tendré que buscar resistencia a los elementos en todos los ítems en los que me sea posible. Empezamos con unas botas con destreza, vitalidad, resistencia a todos los elementos y 15% de disparo múltiple, que es nuestra fuente de daño. El pantalón será de destreza, vitalidad, resistencia a los elementos. Y en el hueco, dos esmeraldas y vamos bien. Si nos vemos un poquito cortos de supervivencia, entonces le meteremos dos diamantes. Luego tenemos un cinturón de Kreml. No llevamos el conjunto de Kreml, no buscamos el conjunto, solo buscamos la habilidad legendaria que tiene este cinturón. Tu velocidad de movimiento aumenta un 25% siempre y cuando no sufras daño. Lo buscaremos con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y vida. Recordad que aunque yo aquí tenga armadura, la cualidad idónea saldrá en la imagen del hábil. Luego tenemos el peto. Destreza, vitalidad, menos 11% de daño a élites y en stat secundario, muy 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 importante, 12 puntos de disciplina. Es lo más importante de todo. 3 esmeraldas si veis bien de daño, 3 diamantes si veis mal de dureza. En el yelmo, yo recomendaría que busquéis un yelmo con 1000 de destrezas, es de probabilidad crítico, 15 de disparo múltiple y que llevéis un diamante. Es cierto que yo llevo un topazo, llevo reducción de costo express porque yo el Jordan no lo llevo bien. Llevo un Jordan con tiempo, se debería llevar un Jordan con media de daño. Así que vosotros, si conseguís un Jordan decente, poneos aquí un diamante. Lo importante en esta build, al igual que en todas las que llevan a amanecer, es que en vuestros tiempos de reutilización lleguen a 36. Si llegáis a 36, como estos da un 65, con 36 ya os ponéis en el 100% y de esa manera lleváis el rencor 100% del tiempo. Yo estoy en 34,81, voy a estar sin el rencor un segundito escaso, así que, bueno, lo acepto y a cambio consigo un 12,5 de reducción de costes. Pero reitero, yo si pudiera llevaría un diamante en el yelmo y aquí media de daño, ¿de acuerdo? En la hombrera, buscaremos una hombrera con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y 8 de tiempos. Buscaremos un guante, en este caso yo estoy jugando con guante de veneración. Me bufa muchísimo, pero muchísimo cada vez que yo consigo un pilón. Y veréis que yo, la ruta que hago para los contratos, comienzo siempre con aquellos puntos en los que sé 100% que va a haber un pilón o que es muy, muy, muy probable que aparezca un pilón. Ahora lo comentaremos. Entonces, yo llevo unos guantes de veneración con tiempos, probabilidad crítico, año crítico y destreza. Creo que son los mejores para esta build, ya que si conseguimos una reducción de costes, si conseguimos un canalizador, un potenciado o lo que sea, es que directamente nos va a hacer que la build sea un super saiyan. O sea, va a ser realmente mucho más potente. Lo siguiente que llevo yo es una sortija avaricia con probabilidad crítico, año crítico, destreza y hueco con don de la caparador. Sé que he dicho que no es una build oro dependiente y sin embargo llevo sortija avaricia, don del acaparador y cinto del oro. Pero no es necesario, lo llevo porque la segunda habilidad del don del acaparador lo que hace es que me da velocidad de movimiento, un 30%. Podríamos, si tenéis problemas de dureza o tenéis problemas de año, podéis ponerle un elemento, si le podéis poner una poderosos, ¿de acuerdo? Y podríais tirar perfectamente. En lugar del cinto del oro, aquí le podéis meter, si vais mal de recurso, que no creo que sea el caso, le podéis meter una cólera del cazador. Si no, le podéis meter el creme en el equipo y aquí meterle un cordel de orejas, le podéis meter una hora bruja, le podéis meter incluso una cota de brasa si vais mal de recurso. Yo personalmente creo que esta es la mejor configuración porque me permite... Lo llevo simplemente, única y exclusivamente para cuando estoy tanqueándome una explosión, ¿vale? Cuando yo quiero tanquearme una explosión, el cinto del oro me hace tanquearla. Por lo demás es que de todas formas no me suelen bajar la vida, ahora lo veréis. Luego llevo la curvatura de Yang, la buscaremos con media daño, porcentaje de daño, destreza, velocidad, ataque y reducción de costes. Muy importante los 12 puntitos de disciplina, stat secundario y una esmeralda. En cuanto al legado del muerto, reitero, muy importante stat secundario y 12 puntos de disciplina. Al margen de eso, tiempos, probabilidad crítica, velocidad de ataque, destreza, vitalidad. Si tenéis una... como es mi caso, un ítem con más tiempos de la cuenta, como es mi caso con el Jordan, podéis meterle aquí un 15% más a disparo múltiple o le podéis meter más daño a élites. Personalmente creo que no es necesario ninguna de las dos cosas. En cuanto a mano izquierda, o en cuanto a anillo izquierda, normalmente la gente lo que se está equipando es un elementos. Yo, para Tormento 13, que haces one shot, prefiero un Jordan. ¿Por qué? Porque el elemento es cuando golpeas, durante 4 segundos que está el elemento fuego, tienes un daño increíble, un 200%. Pero después de eso se tira 12 segundos en los que tiene otros elementos y es un anillo normal y corriente. No te buffa ni lo más mínimo. Mientras que el Jordan, aunque te buffe mucho menos, que te da 30 élites y 20 de fuego, te lo está haciendo el 100% del tiempo. Entonces creo que para builds que hacen one shot, es mucho mejor un Jordan que un elementos. ¿De acuerdo? Luego en el brazal, llevamos un Warzechan, que nos va a dar un 40% de velocidad de movimiento cada vez que rompemos algo. Precisamente multisod, con el radioacción que tiene y con los misiles que soltamos, más los misiles que suelta el rencor, es muy fácil que rompamos algo. Así que esa velocidad de movimiento extra la vamos a llevar prácticamente todo el tiempo. Lo buscaremos con destreza, vitalidad, probabilidad, golpe crítico y daño de fuego. Y el amuleto nos sacaremos un fuego infernal con probabilidad crítico, daño crítico, destreza. En este caso yo lo llevo con balística, ya que mi daño al llevar arsenal se basa en los misiles. Y a cambio, pues llevo aquí otras pasivas que no son esas. ¿De acuerdo? Esos serían los ítems que yo utilizaría. Las gemas que utilizaría para potenciar esta build serían el don del acaparador por la velocidad de movimiento, CI para hacer más daño al rango, y apresados para intentar que cuando sale el stun de CI, tienes un 20% de probabilidad de turdir, que se incrementa el daño en un 50%. Y si en algún momento acabo cuerpo a cuerpo, ya me incremento el daño en 50%, porque tengo en 15 metros en torno a mí, tengo un aura congeladora que lo aplica. ¿De acuerdo? ¿Qué llevo en el cubo? Pues en el cubo llevo un amanecer, que me reduce el tiempo de reutilización de rencor, un 65%. Un cinto del oro, que me va a incrementar la armadura, cada vez que cojo oro me va a dar un montonazo de armadura, me va a hacer inmortal, y llevo un grandeza real para poder llevar los guantes de veneración. Alternativa, si no queréis los guantes de veneración. Yo personalmente me gusta mucho porque yo es muy buen equipo, pero si no, os ponéis los guantes de la esencia profana, y aquí os ponéis el anillo elusivo, que lo tengo aquí, y ya está. Vuestra dureza lo va a agradecer, vais a ganar un 60% de reducción de daño gracias al elusivo, y simplemente perdéis el tema de los pilones. Yo personalmente estoy haciendo la prueba, y a mí me gusta mucho más cómo trabajan los veneración, si sabéis ponéroslos desde el principio. Si sabéis desde el principio dónde tenéis que buscar los santuarios, creo que vale bastante más la pena los santuarios que el elusivo. Pero ya para gustos colores. De todas formas, al final del vídeo veremos algunas variantes para que la build pueda funcionar. ¿De acuerdo? Habilidades. Las habilidades, el disparo básico con enfoque yo lo llevo por si en algún momento me quedo sin costes, pero ahora mismo yo tengo, si lo activamos todo, yo tengo ahora mismo en recurso un odio de 175, una regeneración de odio de 15 por segundo, una reducción de coste de 55%, y está realmente muy 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 bien, no creo que tenga ningún problema de recurso. Fijaos a qué velocidad gasto, y cómo se me recupera, me explico. Es muy raro que yo vaya a gastar todo mi odio. Y en la disciplina lo mismo, tengo un 60% de reducción de coste de disciplina. Llevo el salto consecutivo, que lo que me está dando es reducción de coste, y fijaos la cantidad de saltos que puedo hacer. Entonces, porque no tenía nada mejor que ponerme, me he puesto el disparo básico con enfoque para recuperar más odio y disciplina. Pensad que esta build, cuando te atacas, fijaos cómo sube la disciplina. Es el conjunto 2, o recupera un puntito de disciplina. Bueno, si alguno no lleva una build realmente muy refinada, puede estar bien. Luego en el disparo del cual voy a sacar yo mi año, llevo el disparo múltiple con Arsenal, porque el Arsenal va a lanzar 3 cohetes, que van a hacer de caza balística, la pasiva que llevan en el amuleto, van a hacer el doble de año. Cada cohete hace 300 de año, es decir, 600 por cohete. Como son 3, es un 1800% de año de arma, que no está, pero que nada mal. Después de eso llevo el rencor con animosidad, para tener el rencor que me da inmunidad CC, me permite canalizar, que es sobre todo lo que yo más agradezco, para baquear a ciudad, para canalizar en un objetivo de contrato, para lo que sea, el rencor activado se hace inmunes. Y después de eso me está dando una regeneración de odio muy buena. Llevo el salto mortal con salto consecutivo, para tener muchísima movilidad y gracias a mi reducción de costes, no necesito nada más. Llevo la preparación con rejuvenecimiento, porque me está dando, aparte de que me restaura la disciplina, que lo tengo en autocasteo, me da 20 puntitos más, que es un 2000% más de daño. Y llevo el compañero, en este caso lo llevo con murciélago, porque me regenera odio continuamente, me da 1 de regeneración de odio, y además, cuando se activa, me regenera 50 adicionales. Alternativas valias, los hurones, para tener un poquito más de velocidad de movimiento, o el lobo, para tener un poquito más de daño. Yo personalmente prefiero el murciélago, en este caso. Ya os digo que juega la build sin llevar aquí generadora, y me tira perfectamente. ¿Qué pasivas utilizaría? Ventaja táctil, que nos incrementa la velocidad de movimiento después del salto evasivo, un 60%, es una barbaridad. Furor de la caza, para que los enemigos golpeados sean ralentizados, y de esa manera aplico apresados. Llevo también venganza sangrienta, para incrementar mi odio, y sobre todo, porque cada vez que me cojo una esfera, me regenera totalmente los recursos. 30 y 3, es una barbaridad. Y yo estoy, gracias al radio recogida de los tijabariz, estoy recogiendo sin parar. Y después de eso llevo percepción. Podría cambiar seguramente percepción por depredador, y me iría de lujo, lo que pasa que en alguna ocasión, me ha pillado sin oro, me he comido algún golpe, y me han matado. Entonces prefiero, para no perder los pilones, siempre que lleves los guantes de veneración, yo personalmente prefiero llevar percepción. Alternativas, pues depredador, caza sin cuartel, pulso firme, parasitismo, lo veremos al final del vídeo, de todas formas. Bien, la build ya la habéis comprobado, habéis visto todo, vamos a ver los puntos Paragon. Utilidad. Los puntos Paragon que vamos a llevar son, en primer lugar, reducción de costes, daño de área, vida por el payasgo de oro. Después en defensa empezaremos por resistencia a todo, luego armadura, luego vida, luego regeneración de vida. En ataque empezaremos con probabilidad crítico, daño crítico, reducción de tiempos, velocidad de ataque. Y en primaria nos pondremos velocidad de movimiento, odio y destreza. ¿De acuerdo? En ese orden. Recordad que todo lo que estoy comentando aquí, lo tenéis puesto en la imagen de la build. ¿Vale? ¿Cuáles son las mecánicas de la build? Pues las mecánicas son muy sencillas. Nos pondremos en autocasteo el rencor, la preparación y el compañero. Si alguien no recuerda o no sabe cómo se hacen los autocasteos, escribid en Google, micro for fun autocasteos. Y ya hay un vídeo explicando. ¿Vale? Pues la mecánica de la build es muy sencilla. Te mueves a donde te dé la gana y disparas multisod. Ya está. Así de sencillo. Te mueves con esto y disparas con esto. Os voy a poner un pequeño ejemplo y vais a ver cómo funciona. Es de verdad que es la cosa más absurda del mundo. Tal y como la tengo diseñada ahora mismo, es una cosa realmente muy fácil. Llegas aquí y disparas y te mueves. Llegas aquí y disparas y te mueves. Llegas aquí y disparas y te mueves. ¿Vale? Es que la build se mueve súper rápido y la mecánica es realmente muy sencilla. Ahora mismo, ¿qué me está incrementando a mí la velocidad de movimiento? Que la tengo en un 55%. 115. Vamos a romper algo. 165. Vamos a coger oro. 190. ¿De acuerdo? ¿Sois conscientes de cómo me va incrementando la velocidad de movimiento, no? Pues es simplemente cada vez que cojo oro me sube la velocidad de movimiento. Cada vez que rompo un objeto me sube la velocidad de movimiento. Y luego mi dureza. 24.000 millones. Cojo oro, 25.000 millones, etc. Es así de simple y así de absurda. ¿Qué tiene de bonito esta build? ¿O qué la hace realmente tan efectiva? Lo que estáis viendo, gente. No estoy teniendo que hacer combo de habilidades ni absolutamente nada. Solo me muevo, disparo, me muevo, disparo. Si lleváis suficiente daño, lo va a hacer. Como os digo, es una build que yo creo que es muy útil para contratos. Y como no tenéis por qué creerme, vamos a poner la prueba y lo vamos a comprobar. Voy a meter una partida pública en Tormento 13 y vamos a hacer una tanda de contratos. Y la veréis vosotros mismos en funcionamiento. En la... Abajo, en la descripción del vídeo, tendréis el link de la build. Vamos para allá. Empezamos por el acto 4 por Jardines de la Esperanza nivel 1. No había misión, pero lo primero que yo voy a hacer va a ser rusear los pilones. Y esta fuente es un pilón. ¿De acuerdo? Voy a pillar el piloncete. Ya tengo, en este caso, me ha dado una iluminación que me da más experiencia. No es muy útil. Vamos ahora, por ejemplo, a acto 4, Jardines de la Esperanza nivel 3. También hay dos posiciones de spawn de pilón. Uno es aquí, un fugaz. Me da velocidad de movimiento durante 10 minutos. ¿De acuerdo? Ahora tengo 10 minutos en los que mi velocidad de movimiento base es de 125%. No suena mal, ¿no? Vamos a completar la misión y saltaremos a otro punto. Esto es otro más. ¿Qué me has dado ahora? Frenesí. Aumenta mi velocidad de ataque. Lo cual también aumenta mi daño. ¿De acuerdo? Y lo tengo durante 10 minutazos. Por eso os digo que para mí los guantes de veneración son tan buenos. Sí que es cierto que estoy perdiendo el... el anillo ilusivo. Pero es que me da tantas cosas tan buenas el no llevarlo y llevarlos veneración que creo que vale la pena. Totalmente. Vale, 84. Me he dejado por ahí atrás un par de alientos pero me da igual. Y ya está. Y aquí tengo otro piloncete. ¿De qué es? Frenesí. Bueno, lo renuevo. Vamos al siguiente punto. Vámonos al acto 1 a tierras altas del sur que hay otro spawn de pilón. Yo me salgo los spawn de pilones. Tenéis por ahí un vídeo mostrándolo. Más o menos donde esté... Si habéis visto el vídeo de los pozos aquí debería haber otro. Mira, es un pocete. Si habéis visto el vídeo con los spawn de pozos de experiencia es lo mismo. ¿De acuerdo? Allá donde puede haber un pozo de experiencia puede haber un pilón. Entonces, en tierras altas del norte en... en la puerta de... Lo diré. La mansión que está aquí en el patio de la mansión de Leoric también debería haber. Tierras altas del norte y tierras altas del sur. Vamos a buscar la torre de vigilancia. Está por aquí. Las torres y las mazmorras también suelen tener piloncetes. Tenemos que buscar el nivel 2. Entonces, la gran ventaja que tiene esta build en mi opinión es esto que estáis viendo. Yo no necesito matar absolutamente nada para tener una movilidad realmente muy mala. muy, muy buena. Solo necesito romper cosas lo cual hago de forma pasiva. Ya tengo el daño necesario para matar. Tengo la dureza que no es ni normal. Ahora vamos a lanzar. No, no, no. Si estoy haciendo contratos no necesito matar a nadie. Vale. La vaina. Vamos a ver dónde está la vaina. y un gelatinoso. Por supuesto si os encontráis con un pilón de goblins o con un goblin como podéis ver tenéis daño más que de sobra para matarlo absolutamente todo. No tenéis ninguna pero ninguna necesidad de llamar a nadie. A ver, obviamente si lo llamáis mejor porque así la gente lo agradece pero que no no es como le pasa a las build espinas que no son capaces de trabajar. No, no, no. Esta es perfectamente capaz. Vamos a otro sitio por ejemplo en este caso vamos al patio de la mansión de Leori que como os digo también hay spawn de pilón. Vamos a incrementar el número de buffos que llevamos permanentes. Por aquí por el patio suele haber ahí tenemos el primer pocete a ver si hubiera un segundo y aquí está el segundo pozo. No creo que haya más. Bueno, pues hemos tenido mala suerte porque nos ha salido un pozo de experiencia. No pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? Matar a Hanes. Que no es este señor. También al ser una multishot como podéis ver lo que es la broza lo que es el matar número de bichitos lo hace francamente bien. No creo que haya muchas builds capaces de hacerlo tan bien. Y si después de ver este vídeo no tenéis muchas ganas de jugar a esta build creo que habré hecho algo mal. Vale, vámonos al siguiente punto. Vamos a pasar un momentito pensaba pasar por Valle de Lágrimas creo que no. Acto 2 Meseta Lulante también tiene un montón de spawns de pilones. Nada más salir tiene 4. La zona de Magda también tiene varios spawns de pilones. Mira, aquí hay uno que en este caso pues no ha salido no pasa nada. Aquí arriba tenemos 2 más. Ha salido un pocete. Aquí a la izquierda tenemos otro. Este es otro. Si queréis abro los spawns de pilones lo único que tenéis que hacer es miraros el vídeo de pozos de experiencia y son los mismos. ¿De acuerdo? Son los mismos spawns. O aparece un pozo de experiencia o aparece un pilón. Que en realidad no son pilones se llaman santuarios. Fallo mío llamarlos pilones porque no lo son. pilones son los de falla superior y santuarios son jolín tú la de pozos que me estoy encontrando y santuarios son estos chiquititos. Se supone que son peores pero a mí personalmente me parece que también están muy rotos y te duran 10 minutos. Vamos a cruzar el puente que a este lado también hay 2 o 3 spawns de santuarios. Aquí tenemos uno. Un potenciado. Potenciado es lo mejor que os puede salir. Aumenta la regeneración de recursos reduce los tiempos de reutilización. Me acaba de poner en un tiempo de 67 de reutilización y una regeneración de recursos de 30 de regeneración por segundo. Me la ha doblado. Y estamos hablando de que mi vid ya iba bien ahora me la acaba de doblar. ¿De verdad? ¿Esto no os parece que está súper roto? Me acaba de poner... O sea... Es que ahora mismo puedo llevar permanentemente el rencor y todo sin hacer nada. Me puedo quedar a FK y son 10 minutazos. Vale, vamos a ir al siguiente punto. Vamos a tirar el cauce antiguo, por ejemplo. Cauce antiguo es un buen punto. Como estáis viendo la velocidad a la que esto hace en los contratos es simplemente ridícula. Me parece de lo mejorcito. Aún tenemos que ver versiones. Serán muchos los que estén... Bueno, muchos no lo sé pero habrá todavía quien piense y tiene razón. Claro, a ti te funciona así de bien porque tienes... yo que sé, casi 4 millones de daño porque llevas el equipo con caldesano o llevas tal o cual. No me parece para nada una mala inversión. Si queréis meterle caldesano a este equipo me parece que es una gran opción. Y no os preocupéis que ahora vamos a ver... En el caso de que tengáis equipo más mediocre vamos a ver cómo podéis utilizar este equipo bien. Cómo podemos ajustarlo para tener un poquito más de daño, tener un poquito más de dureza, etc. Creo que acaba de entrar alguien aquí. Sí. Vamos a otro acto. Vale. Vamos a pillar el cofre. Por cierto, yo ahora mismo llevo tres habilidades en autocasteo. Es muy fácil que en algún momento... Veréis que no he tirado en ningún momento el evasivo. No me ha hecho falta. Es muy fácil que en algún momento cualquiera de esas habilidades que tenga un autocasteo interfiera en una canalización. ¿Cómo bloqueo yo las canalizaciones? ¿Cómo hago para que no me afecte? Pues lo que hago para que no me afecte sale soy o esquema. Lo que hago para que no me afecte es que yo antes de canalizar le doy al enter. El enter bloquea los autocasteos y entonces ya canalizo. Quieto, parado. Vale. No sé si habrá por aquí alguna misión de canalización. Matar. Matar. Los cristales malditos creo que también será matar. Bueno. Me habría gustado enseñaros alguno pero simplemente le doy al enter y como el enter abre el chat y bloquea los autocasteos ya con el ratón le clico a lo que me haga falta canalizar y ya está. Vale, traen las ruidas infectadas vamos a encontrarlas. La única build que yo diría que es más rápida que esta sin ser ningún dependiente moverse es un apoyo un apoyo pasivo y desde luego el radio de de acción de atacar que tiene esta build no la tiene el pollo me explico o sea que le da mil vueltas en eso. Vámonos rápidamente a ver si encontramos el objetivo pensad que aquí no estamos para matar ninguna de estas cosas estamos para cumplir con una misión aquí la tenemos vale, sois conscientes ¿no? de a qué velocidad ignoro las cosas mira, sí sí que nos va a valer ¿qué? ¿no me vas a sacar al bicho? venga, por favor eso es muy lento ahí está el elite y ha caído vámonos a otro sitio bueno, mi recompensa si no me queda algún legendario ni siquiera me voy a molestar en pararme a virla vamos al casco antiguo normalmente no mato por el hecho de matar o sea por subir unos números o algo normalmente cuando voy avanzando voy tirando algún disparo múltiple de vez en cuando para matar algo porque sueltan oro y el oro me aumenta la velocidad de movimiento acabo de pillar un frenesí tengo 10 minutitos un pilón de frenesí 10 minutitos de velocidad de ataque extra perfecto vamos a seguir avanzando un poco un goblincito en este mapa suelen salir los goblins de dos en dos esto es para lo que llevo el cinto de oro para comerme esas esas explosiones habéis visto, ¿no? mi dureza 35.000 millones no es por otra cosa, ¿eh? por aquí ¿hola? que raro me parece esto vamos a ver si fuera por aquí no tendría mucho sentido mapa más raro me ha tocado no, por lo menos si hay densidad de que es el pilón frenesí también vale, pues frenesí desde luego velocidad de ataque no me va a faltar ¿veis que aunque no haya enemigos yo voy tirando de vez en cuando un disparo múltiple, ¿no? lo hago por lo que os he comentado porque así mi velocidad de movimiento se mantiene permanentemente a ver qué tenemos por aquí catarrea muy buen mapa a ver si llego el primero catarrea va a venir muy bien porque es un mapa muy abierto ah, mira este es de canalizar puertas demoníacas tengo que destruir a los a los guardianes y tengo que canalizarlas no necesito matar absolutamente todo a mí me dicen que las canalice y ya está ¿vale? entonces cuando yo me acerque voy a empezar a soltar bichitos vale pues los tendré que matar pero mientras yo tenga la mientras tenga el rescorechado fijaos aunque me ataquen no me cortan la canalización eso es una cosa que yo he conseguido un handicap de las builds de contratos que no os corten la canalización cuando estéis pues valga la redundancia canalizando tampoco os tienen que matar tiene que ser una build con suficiente dureza pero veis que lo he canalizado sin matar un solo bicho ¿no? eso yo lo considero un pro un pro bastante bueno de este tipo de builds vale vamos para abajo tenemos por aquí más más puntitos desde luego la build se mueve a una velocidad que no es ni normal cuando cojo esferas fijaos en como se me va llenando la en la disciplina aparte de la regeneración pasiva de disciplina que yo pueda tener el coger esferas es que es es increíble vale ¿dónde está el que me falta? está ahí arriba saca lo que tengas que sacar llevamos algo más de 10 minutos haciendo contratos ¿vale? fijaos que todavía tenemos el canal el potenciado 4 minutos más el frenesí 9 minutos acabamos de perder el de velocidad de movimiento quiero decir realmente el haber llevado esos pilones es una cosa que todavía ahora eh yo creo que ha sido rentable sí que es cierto que aunque estemos yendo muy rápido estamos terminando más eh lento vale este aquí ya hay alguien sí aquí ya hay alguien pues nada vamos a por Malza a ver qué tal se porta en este mapa tened en cuenta que si salen Goblins salen 2 siempre los Goblins aquí siempre salen de 2 en 2 y no muy lejos el uno o el otro así que vamos a mirar por aquí alrededor nada eh está aquí lo habéis oído ¿no? ahí está vale vamos a ir a por Malza vale creo que se me han ido los autocasteos no pasa nada ¿qué tal se porta contra los bosses? hombre pues teniendo en cuenta que es una build que que se porta muy 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 bien contra la broza contra los bosses quizá no tanto ahora lo notaréis ¿significa eso que no la puede matar? no para nada puedes matar a Malzael igual que a cualquier otro lo único que tienes que tirar un poquito más de manos ahora lo veréis y desde luego llegar al boss como podéis ver pocas builds conoceréis más rápidas que esta uy me acaban de saltar la pasiva me he pasado por espabilado me he tirado demasiado tiempo sin coger uno bueno deseadme suerte a ver si no la lío me cabe ¿no? sí, me cabe adentro nos la damos un poquito porque ahora ya sabéis que nos va a cargar de primeras ahí está nos ha cargado uy, bo me empané me empané estaba mirando en la segunda pantalla la grabación y me comí una nube bien por mí bueno, no pasa nada gente tampoco nos saltaremos además mira no me voy a molestar ni en esperar a este señor termina tú haz lo que tengas que hacer que veo que vas bien no deben de quedar misiones por completar estamos ya con la última así es pues ha sido rápido ¿no? yo creo que la tanda de contratos ha sido bastante rápida desde luego la build se ha portado muy bien vamos a ir cobrando los diferentes contratitos y y vemos las alternativas las posibles variaciones que tiene la build fuera, fuera, fuera nada vale vamos a cobrar ese ya debe estar cobrado ¿no? sí y este no lo cual veo un poco rígulo porque los dos se corren en el mismo señor pero bueno y este pues ahora terminará jajaja hizo Hidai no me digas compañero que has palmado no estoy lista ¿qué cojones? compañero que has palmado y te has dejado bueno nada vamos a terminar los contratitos gente y ahora seguimos listo vamos ahora a comprobar que cambios le haríamos a la build en función de cuál sea la calidad de vuestros sistemas vamos a suponer que vosotros no tenéis tanto daño como yo o no tenéis tanta dureza como yo y queréis intentar aguantar recordad que todos estos cambios van a ser en detrimento van a ser siempre intercambiando velocidad de movimiento o efectividad de la build en cuanto a rapidez por eficacia en otro sentido es decir ganaremos daño ganaremos supervivencia a costa de algo en este caso seguramente será velocidad de movimiento el primer cambio que le podemos hacer a la build que es el más obvio de todos es ponerle unas muñequeras de claridad en lugar de los Warzechan vamos a perder la velocidad de movimiento de los Warzechan pero cuando activemos las claridad pues vamos a ganar un un 45 o un 50% de reducción de daño ese es muy evidente el segundo cambio que le podemos hacer es quitarle pues el radio recogida o quitarle cualquier otro por una sortija varicia entonces con ambas cosas como podéis ver paso de a los 135 millones de dureza frente a los que tenía antes que era 129 es posible no 57 entonces de esta manera seríamos super tankies otro cambio que le podemos hacer es quitarle los Kreml en este caso lo que hemos perdido ahí ha sido daño si le quitamos los Kreml y le ponemos en su lugar la colera del cazador lo que va a hacer va a ser darnos más velocidad de ataque y generadoras si vamos muy mal de recurso esto nos puede hacer que nosotros disparamos hasta agotar todo nuestro recurso y entonces luego lo recuperamos super rápido auto atacando este sería un buen cambio y si lo que necesitamos es más daño pues en ese caso quizá lo que tendríamos que equiparnos sería una hora bruja una hora bruja de destreza ahí tu buena tu flama que nos dé velocidad de ataque y que nos dé daño crítico vale punto por punto si lo que buscamos es dureza esos serían los principales cambios que yo haría tenemos también la opción de ponernos esto en lugar de los veneración y equiparnos aquí en lugar del Jordan un algún tipo de inmunidad elemental inmunidad a fuego lo que queramos o incluso un elementos y si no podemos dejarnos el guante el anillo de grandeza real y aquí reducción de costes incremento de daño de fuego etcétera un rostro de Gunes por ejemplo nos daría un 50% de reducción de daño esta sería sin ninguna duda la versión que utilizaría si lo que quiero es dureza muñequedas de claridad anillo elusivo y rostro de Gunes en el cubo de esta manera es muy 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 difícil y quizá incluso equipado vale en lugar de llevar el creme equipado un cinto de oro de que pasa el cinto de oro y de esta manera serían realmente difíciles de matar el cinto de oro haría que cuando tengáis el oro seáis inmortales y mientras que no tenéis un 50% de reducción de daño otro 50% de reducción de daño y otro 60 vale vamos a suponer que lo que os falta es daño que el hábil que teníamos equipado antes necesitáis aún más daño pues si lo que necesitáis es daño fuera los veneración y aquí os ponéis unos puños de mago y aquí os ponéis un grandeza real donde lo tengo donde lo tengo un elementos perdón entonces con el elementos cada vez que os salta el daño de fuego vais a hacer muchísimo más daño aquí tienes otro 20% más de daño fuera el don del acaparador en este caso os podéis quitar aquí el don del acaparador y os pondréis en su lugar el anillo elusivo con un poderoso esa poderoso os va a incrementar el daño elites un 35% y el anillo os va a dar la dureza necesaria esta sería la versión si lo que voy buscando es más daño como podéis ver las habilidades no las cambio en absoluto las habilidades las mantengo siempre exactamente igual pero yo creo que de esta manera tenéis incremento de daño incremento de daño un poquito más de supervivencia y creo que os puede dar muy buenos resultados ¿de acuerdo? alternativas que tiene esta habil tiene varias lo que pasa que le dedicaré un vídeo a cada una de ellas tenemos aquí una versión con foco y sujeción que creo que no es para nada mala con anillo elusivo perderíamos el Jordan y perderíamos la sortija lo diré la avaricia esta sería seguramente la mejor versión de todas si lo que queremos es ganar daño porque foco y sujeción nos van a duplicar el daño directamente híbrido con un poquito de velocidad de movimiento esta sería la versión en la que podemos ganar un poquito más de velocidad de movimiento gracias al empalar si vamos mal de disciplina y no tenemos suficiente reducción de costes esta versión lo que tiene bueno que quizá le dedique a su propio vídeo es que una vez que tiras el empalar puedes estar dando vueltas sin parar y a coste cero tiras un empalar y das vueltas a coste cero tiras un empalar y das vueltas a coste cero lo que pasa que esta versión yo la estoy jugando con 10 puntitos más de disciplina en el Jordan ¿de acuerdo? que es un pequeño detalle a tener en cuenta y yo creo que vale bastante la pena más cositas más cositas diría que ya está las alternativas que tenemos o que tengo yo por aquí ya son las de falla superior speed que no os la recomendaría realmente para jugar en en T13 gente como os digo la imagen débil que vais a tener vosotros va a ser esta es la versión que yo creo que os va a dar mayor estabilidad mayor resultado y que os recomiendo muy mucho que utilicéis espero que el vídeo os haya gustado si tenéis cualquier duda dejadme un comentario por ahí abajo el tema de la disciplina en el Jordan es una cosa que no estoy muy seguro he estado haciendo varias pruebas y no me ha terminado de convencer tengo ¿dónde estás? ¿dónde estás? creo que está por aquí este es de fuego pero no es este es veneno tengo un Jordan con daño de fuego y con disciplina de estado secundario que ese es el que he estado probando y me parece que puede está aquí ¿vale? y me parece que puede dar muy buenos resultados siempre me preguntáis ¿qué vale más la pena la disciplina o el foco y sujeción? foco y sujeción os duplica el daño es decir si vosotros de base estáis con 84 puntitos de disciplina meter un foco y sujeción va a multiplicar esos 84 por 2 os duplica el daño mientras que si le ponéis 10 puntitos de disciplina en este caso yo ganaría 1000% más de año pero a costa de foco y sujeción entre estos dos no hay duda me quedo con el me quedo con este Jordan con el que me da disciplina hasta el secundario pero si tengo que elegir con con foco y sujeción si lo que quiero es daño foco y sujeción me da muchísimo más gente eso es todo espero que el vídeo os haya molado si tenéis cualquier duda dejadme un comentario por ahí abajo recordad que en la descripción del vídeo tenéis la imagen de la build y poquito más nos vemos y Gracias por ver el video.